Qué utilizamos o de qué forma caracterizamos su enseñanza, tenemos que tener en cuenta la edad, según las capacidades que nos brindan los niños, cuando hablamos de capacidad, acuérdense, capacidad técnica, tácticas, físicas y psicológicas. Ni qué hablar, dentro de lo psicológico lo podemos dividir en dos ramas, psicológico el pensamiento y psicológico social, fundamental. Según el tiempo que tengamos para entrenarnos, si son dos horas, una hora, tres veces a la semana, cuatro, dos, es fundamental. Y ahora le empiezo a explicar un poco cómo yo trabajaría este sentido de línea 3 y de sistema a partir de edades tempranas. Algunos dirán, che, desde los 8 años y los 9 años, bueno, el fútbol a esta edad debería ser del fútbol 7, lo cual yo tranquilamente puedo jugar con una línea de 3, tranquilamente, ¿no? Menor cantidad de niños, a menor edades, menor espacio de juego, un balón mucho más chico, ¿no? Y ahí le tengo que enseñar técnicas defensivas, cuáles son, en lo individual, ¿sí? Empezar a saber retroceder con distintos perfiles, cuál es la pierna que ataca y de qué forma voy girando, intercambiando la pierna y retrocediendo. Fundamental, enseñenle a los niños a correr de espalda, enseñenle a los jugadores a correr de espalda, fundamental. Y si lo practican seguido, van a evitar lesiones, van a incrementar la velocidad, tanto hacia atrás como hacia adelante, ¿eh? Van a evitar que se desgasten, fundamental, las lesiones. Bien, enseñenle a interceptar, fíjense que no estoy diciendo a anticipar, estoy diciendo interceptar, ¿eh? Y si vamos a anticipar sin caídas, ¿eh? Que no sea una entrada por el suelo, sin caídas, porque si es niño a esta edad se acostumbra a tirarse al piso, es muy difícil después luego quitárselo, ¿eh? Bien. El posicionamiento, ¿eh? Por derecha, por izquierda, por el centro, aprenden, podemos enseñar unas vasculaciones muy simples, a este dada. Y le agregaría una cosa más también, en la parte individual, enseñarles a perseguir, a perseguir, importante. Desde la parte colectiva, en juegos, duelos, uno contra uno, dos contra uno y dos contra dos, hasta inclusive ya metiendo tres contra uno y tres contra dos como juego, no en igualdad porque se va a desarmar mucho la idea a esa edad, pero sí tres contra dos, siempre en superioridad numérica. No es lo mismo dos contra dos que tres contra tres, ¿eh? Dos contra dos no es lo mismo tres contra tres. ¿Por qué? Porque podemos enseñarles el uno contra uno y van a ser dos jugadores. Cuando vos ya pones tres contra tres, para más edades más avanzadas, sí, pero esta edad, tres contra tres, son mucha gente, son mucha distracción. En partidos reducidos, fundamental, el niño debe elegir dónde quiere jugar, fundamental, en todos los puestos, y en el medio, desde atrás y hacia adelante, más todavía. En la edad de 10 y 11 años, ya hay una adecuada distribución de los jugadores en el campo, ya se manejan un poquito mejor, ¿eh? De forma más homogénea, ¿eh? Repartimos la exigencia que se proporciona de forma individual, el marcaje hombre a hombre, la anticipación, la casilla, anticipar, ¿eh? Interceptación, los duelos, y de forma colectiva el niño se adapta a jugar diversas zonas, ¿eh? Ya le enseñamos y hacemos hincapié en distintas zonas. De 12 a 13 años, ya descuérdense que en muchos países ya pasan a cancha grande, con 12 y 13 años, de la forma individual, la anticipación, la interceptación, los duelos, la carga estática, soportar al rival, no irlo a buscar y chocar, no, mantener la marca, ¿eh? Como si fuera un estoper, mantener la carga, porque en esto de que el chico vaya y lo busca y salte y lo golpe, a esta edad es peligrosa, para el chico, para el rival, y reglamentariamente, los niños se cubren, salen con los brazos y se hacen de un mal hábito, que después es muy difícil sacarlos cuando son grandes, ¿eh? La disciplina posicional, ya sabe que el puesto tiene que cubrir, de forma colectiva, vamos a distribuir los roles, con responsabilidad, él juega por derecha, él juega por izquierda y tú juegas al centro. Responsabilidad, que no jueguen por cualquier lado, ya están en cancha de 11, ¿eh? Aprender la defensa hombre a hombre y la mixta, ¿estamos? Y seguir encarando lo que es el sistema de suposición básica, ¿no? De 13 en el medio, en el tren de defensa, que permita ir creciendo con el sistema. Bien, edad de 14 a 15 años, en la parte individual, ya todos los principios defensivos, todos tienen que aprender, todos, tienen que saber todo, cargar el movimiento, el fijo, anticipar, todo, vascular, hacer una cobertura, bueno, ¿sí? En lo colectivo, la marca sonal y el combinado, ya acá, sonal y combinado, tienen que saberse, obviamente, que en este combinado ya se está introduciendo lo que es hombre a hombre, ¿no es cierto? Ya empezamos a trabajar con sistemas tácticos más complejos, mucha especialización con el balón parado, acá es donde más pelotas paradas, balones parados, tienen que participar esa línea de tres, tanto en defensa como en ataque. Y acá, ya a esta edad, ya recomendamos el sistema de un arquero, tres defensores, cuatro volantes, un enganche y dos puntas, pasamos al otro sistema, que es un arquero, tres defensores, cuatro volantes y tres puntas, y terminamos, esto es lo que yo recomiendo, que trabajemos en estos tres sistemas, con línea de tres, que es un arquero, tres defensores, cinco volantes y dos delanteros. Etapa de perfeccionamiento de los principios defensivos, ya dijimos que todos tienen que saber todo, saber jugar individual, sonal, mixto y combinado, saber marcar, fundamental. Bueno, saber pasar al ataque, como defender, retroceder y cerrar, eso lo tiene que saber. Esto de los sistemas es dinámico, son abiertos, cerrados, cambios de sistema, puede utilizar más de un sistema en el mismo partido, yo recomiendo que por lo menos dos sistemas manejen, dentro del mismo sistema de creación con tres defensas, podamos pasar a 3, 4, 1, 2, y de ahí pasamos a 1, 3, 4, 3, trabajar con todas estas cuestiones. Sí, empieza ya, ¿quién es el jugador que va a jugar de línea de tres, bien de lateral o de central? O sea, acá hay una especificación en el puesto. Entonces, bueno, trabajar con un montón de esquemas tácticos, con sistemas que fundamentan. Y perfecciona la estrategia. Le quería comentar algo. En esta edad de 16, 17, 18 años, muchos clubes, muchos clubes, a estos chavales los llevan al equipo senior, juegan de central cuando son chicos, y como generalmente los seniors siempre adquieren jugadores ya formados, ya hechos, estos centrales que vienen desde inferior, en vez de ponerlo de central, lo ponen al lateral. Como son altos, le queda una defensa alta, y generalmente juegan con línea de cuatro. Entonces, ¿qué pasa? Ese chico que hizo un trabajo ofensivo toda su vida, llegó a senior y lo ha tirado de la tela. Por eso es importante ir trabajando con distintos sistemas y dándole posibilidad de recurso al niño. Yo creo que la línea de tres le da un recurso fundamental para después pasar rápidamente al senior, porque le permite jugar afuera y le permite jugar adentro. No como un carrilero, pero sí con esta posibilidad de cubrir la espalda y convertirse de stopper a libero. Y después de trabajar en distintas zonas del campo. Gracias. Gracias. Gracias.